Estamos en la calle Amenábar y en un balcón con un montón de flores, un balcón de los más lindos de la ciudad de Buenos Aires, está Teté. ¿Cuántos años tenés? Si te puedo preguntar. Sí, perfecto, 84. ¿Es un poco lo mismo estar jubilado y estar en cuarentena? No, nada que ver. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que más extrañás? Y salir un poco, nosotros somos salidores. ¿Sí? ¿A dónde iban? Bueno, no te puedo decir porque se entera toda la familia y se van a ofender. Pero te cuento, si te das cuenta. Sí. ¡Ah! A ver si hacían alguna diferencia, iban, se pasaban algún tiempito. A ver, a jugar alguna monedita, decís. Claro. Ahora, ¿cómo se proveen de lo que necesitan para vivir día a día? Mirá, tengo dos vecinos que son sensacionales. Dos matrimonios jóvenes. Yo no pido la carne por teléfono. El almacén por teléfono. Bueno, y ellos me hacen el resto de todo lo que me necesitan. Necesitamos. Unos genios. ¿Podés decir el nombre así todo el mundo se entera de lo capo que son? Bueno, Carola, que acaba de entrar. Federico, que es del segundo piso. Te digo que hasta la basura me sacan. No quieren que salgan. Son peores que mis hijos. No salgan, no salgan, no salgan. No podemos hacer nada. Nos vigilan. Contanos un poquito, ¿qué planes tenías vos que no pudiste cumplir por culpa del coronavirus? Y uno muy importante. Tenía fecha para viajar a Canadá, el día 13 de junio. Porque tengo un hijo viviendo allá. Y gracias a Dios tuvieron la suerte de tener un bebé. Ahora el bebito tiene cuatro meses. Y, Tete, ¿cuántos nietos tenés entonces en total? En total, con los de Canadá, cuatro. Tete, ¿vos sabés que hablamos con tus hijos para arreglar todo lo que tiene que ver con la seguridad para hacerte esta entrevista? Y te queremos mandar, a través de tu teléfono, por WhatsApp, un mensaje. Bueno, bueno. Vamos a alcanzar las manos. Es difícil, ¿no? ¿Quién es? Mi bebé, mi chiquito, el canadiense. Hola, abuela. Acá te mando un saludo enorme. Soy de Canadá. Te extraño y te quiero conocer. Espero que sea en breve. Porque te amo mucho. Hola, abuela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los extrañamos. ¿Qué tal? Queremos verlos pronto, abrazarlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Sí. Darles mucho amor. Y comerlos. 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 ¿Quiénes son? Contame, ahí está. Contame, por favor, decime. No, sin llorar. No, la idea era sacarte una sonrisa. Y que recuerdes que todos tus hijos y tus nietos piensan en vos, a pesar de que no pueden venir a visitarte. Les digo a mis nietos que los amo con todo el alma. Los extraño muchísimo. Pero ya nos vamos a volver a encontrar. Un beso grande. No, no llores. Como vos decís, se van a volver a encontrar y va a estar todo bien. Chau. Gracias.